¿Crees entonces que tu mamá pretende hacerte corralito con Lucía Oxenford? Esa es la idea de tu mamá. Creo que Lucía no pinta ni despinta acá, no tiene nadie. No, tu mamá, no estoy hablando de Lucía, la he mencionado porque es la persona que le agradaría. ¿Crees que tu mamá se atrevería a hacerte un corralito? ¿O es que te está defendiendo porque te ama? Mi mamá me ama. Claro, lo sabemos. Más le vale. Pero, de muy buena fuente, muchachos, de muy buena fuente, te comento, Alvarito, sabemos que lo de Lucía Oxenford ha sido un poco más que una amistad. Han intercambiado fluidos. ¿Fluidos? ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego? No sé, fue de repente a sudado en la pista de baile. Cuenta, dile la verdad. No, la verdad que nunca, hace tiempo que te estoy hablando, mediados del año pasado, la conocí por medio de unos amigos, tenemos muchos amigos en común, y nos juntamos tres días. ¿Y? Y nada. ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días de tecito? ¿Salieron tres días? Tres días que salimos a discotecas con amigos, con amigos de vía, y bueno. Ni siquiera un ósculo. Beso, beso. Ni siquiera un besito. Ni siquiera un toma que te doy. Si hablo de besitos, o sea. ¿Sí o no? ¿Hubo o hubo besito? Hace tiempo, sí. ¡Ah! Hubo algo, no, Lucía. Amén. No sabemos si eso lo sabía el público, ¿no? Pero, a ver, yo repito, en verdad. Y eso lo sabe Grace. En ese momento, sí, lo sabe. Grace sabe todo, no te preocupes. Lo sabe. Grace sabe todo. En ese momento, yo ni siquiera conocía a Grace, no sabía que existía. Pero fue tu año. Bueno. No cuentes más, Joshua. Espérate, guardate ese seco.